Vemos entrando ahí a lo que viene siendo Selena López de la Ciudad de Mexicali Quien está tranquila y confiada al rinco Y ahora viene entrando ahí Tania Lachula Enríquez De Tijuana, Baja California Con nueve ganadas, cero perdidas Ya creía que dije, ya me quedé sordo y mudo Ya volvió, ya volvió Pelea de revancha, Tania Lachula Enríquez de Tijuana, Baja California Selena López, quien ahora radica en Mexicali, Baja California El lugar de la primera cita donde precisamente ganó el título Bosca Tania Lachula Enríquez Que sigue en una ruta ascendente, tiene nueve victorias sin derrotas Mientras que Selena tiene tres victorias, cinco derrotas, tres empates Pero hoy tiene gran confianza de ganar Determinó una obra que dijo haber podido hacer en Mexicali Pero que no se le dio Vamos a ver, vamos a ver, Bueniceca Boxing presenta esta atracción especial Pactada a ocho rounds en la división de Peso Mosca And ladies and gentlemen, this special attraction is set for eight rounds of boxing In the flyweight division Here are three judges from this ballad and ringside Sus tres jueces Leobaldo Ibarra y los internacionales Benjamín Rendón y Alejandro Rochini And when the action begins, your third man inside the ring Entres en la superficie, Cristian Curiel Interesante to you, first the fighter standing in the red corner Wearing blue trunks with silver trim Official weight, 112 pounds Presentando ustedes en esquina roja Viendo calcación color azul con plata Con un peso de 50 kilos ochocientos gramos Professionally, she stands At three victories, five losses And three of those victories coming by the way of knockout Presente un record De tres victorias, cinco derrotas Y tres de esas victorias por la vía del knockout Puritito Chicale, Baja California Selena López And her opponent across the ring Standing in the blue corner Wearing white trunks with pink trim Official weight, 112 pounds Y su oponente, peleando la esquina azul Visiendo calcación color blanco con rosado Con un peso de cincuenta kilos ochocientos gramos Professionally, she stands Undefeated With nine victories No losses And five of those victories coming by the way of knockout Presente un record De nueve victorias Cero derrotas Y cinco de esas victorias por la vía del knockout De Tijuana, Baja California Damas y caballeros en la plaza está Tania La Chuga Enrique Llaman entonces al centro de el cuadrilátero de Cristian Muriel A las instrucciones La Chuga Y empieza a despejar entonces el cuadrilátero Para quedar dos mujeres y un camino Dos mujeres y un camino ¡Qué poético! Es poético Bueno y un tercer hombre o un primer hombre sobre el ring en este caso Cristian Muriel Pelea de revancha Pelea pactada Ocho asaltos Vámonos a la acción Rounds de dos minutos Con un minuto de descanso De azul López Celene López De púrpura con blanco Es púrpura, ¿no? Púrpura Sí Con blanco Rosa Sí, es púrpura Fuchsia Fuchsia pues Fuchsia Déjame en Fuchsia Déjale en Fuchsia Tadia La Chula Enríquez Hay bastantes expectativas sobre esta pelea, Fernando Lo que viene siendo Celene viene bastante fuerte Una Actitud bastante Se podría decir Atrevida Lo que nos estuvo diciendo en las entrevistas Ya que Ella no No viene para atrás Para nada Viene completamente decidida A ganar esta revancha Viene completamente con fuerza Y a su lado contrario Lo que viene siendo Tania La Chula Enríquez Viene bastante preparada Enfocada Y completamente decidida Y segura De que va a volver a ganar Esta pelea Esta revancha Allá en Mexicali Todos coinciden De que Celene ganó Los primeros cuatro asaltos Que se cansó Ella dice que cuando vino Que acababa de arribar Allí Hacía Cuatro días Cuando tomó la pelea Que no venía preparada Y que ahora sí Que ha entrenado Pues muy a fondo Y como tú Como tú la entrevistas Y como tú vienes La oportunidad de ver Dice que viene Con todo Sí Que viene a ganar En esta oportunidad Viene con todo Sinceramente me sorprendió Las cualidades Con las que Y la seguridad Con la que Con la que lo afirmaba Para el momento Que eso ha sido La estatura De Tania La que por eso Está llevando La Hasta el momento La ventaja Aunque la iniciativa Viene de parte De Celene Sí Se lo doy a Tatiana Este round Se lo llevó Tatiana Está boxeando Tania Oye Oye tú estás Todavía en las novelas ¿No? Yo me quedé Con tres Con dos caminos Sí Suena la campana Dos minutos Al asalto Tania Enríquez Su hermana También una de las Grandes prospectos Del boxeo mundial Ambas han llegado Ella tiene título Un título aquí De Norteamérica Un título continental Sí Título mosca Sí Logró el título mosca En el cerrado combate Realizado en Mexicali Anteriormente Contra sí Contra Celene Este fue el combate Que ganó Tania La Chula Con 19 años de edad Ella es zurda Y nació Y radica aquí En Tijuana Baja California Ella nos menciona Que anteriormente Fue muy gratificante Haber ganado en Mexicali Pero esta vez Va a ser distinto Esta vez Vuelve a ganar Y con el calor De su gente Aquí en Tijuana Baja California Que esta vez Sandra Perdón Celene Nos dice Que el resultado Será diferente Que los cabezazos En aquel tiempo Le afectaron un poco Pero que esta vez No le importa Venir a pelear No le importa Venir a pelear A la casa De Tania Porque asegura Le va a ganar El campeonato El campeonato El campeonato Que ganó Fue Fecambox Es parte del Consejo Mundial De Boxeo Uno de los que Varios que tiene Creo que tienen Varios Creo que hay alguno Que otro título En el Mundial Tu también ganaste El título NBAF Y estas ahora Clasificado Y sexto en el mundo Y esperando Una pelea Por el título Mundial Pues ojalá Que llegue rápido Siempre es Bueno Gratificante Ver a los que Han venido surgiendo Desde que iniciaron Como ahora Los que hemos estado Viendo Que llega el momento En que pueden llegar Amonestación Para Tania Por parte De Cristian Curiel Bueno En 2013 Cuando Tania Decide Iniciar su debut En el terreno Profesional Y puedes ver Más pausada Utilizando la ventana Que tiene Usando el jab Usando muy bien El jab Tania Y en el caso De Selena Pues buscando Aprovechando La cualquier oportunidad Que le den Que son pocas Las que les dan Tratando de Hundear el cuerpo Acercarse a la distancia Que le puede convenir A ella Porque ahí donde está No le conviene Sin embargo Pues Ha aprendido mucho Tiene buena técnica Tiene buen boxeo Y parece que tiene También buena pegada La chula Enriquez Ahí podemos ver La está cazando Desde la distancia Y con golpes sencillos La mide Con la derecha En este caso La remata Con la zurda Por amonestación Ya ambas Han tenido La amonestación Y no sé si es Si está sangrando Nada más Tiene una escoria Aquí sobre Una inflamación Sobre la nariz La izquierda De Selena No más No más es la inflamación Sí Se mira con la inflamación Y bien Pues se ve muy confiada Tania Se ve muy segura de sí Arriba del reino Que hoy también People just don't know What we go through All the time away from family Hours of road work Fighting through the pain of training We don't complain We don't complain We know people just don't understand how tough this life is People ask me then Why do it? Simple I want to be the best in boxing Follow Best in Boxing on YouTube for future stars of boxing fight Do Está usando muy bien Su distancia Lo que tiene que hacer Selena es quitarle la distancia y tratar de metérselo más adentro que pueda y trabajar de ahí. Se dice fácil. Lo difícil es en el caso de ella que le den la oportunidad. Ahora sí parece que la está encontrando. Ya se ve que está un poquito más cerca. Y viene bien preparada. Ahora sí conecta una derecha por lo menos. Otra derecha. No está haciendo daño, pero sí está haciendo puntos. Ahora van abajo. Y empieza bien. Selene este asalto. Busca las zonas blandas de la chula. Ella también ahora por primera vez busca conectar las zonas blandas de Selene. Nos observamos fuerte, concentrada. Concentrada y buscando conectar ese golpe. Viene atacando, viene buscando. Se siente pues... Yo creo que se siente desesperada de que la distancia no la puede conectar. Tiene que buscar y cortar la distancia y lo hace. Y cuando a uno no le está saliendo del plan de pelea, siempre se frustra y se comienza a perder el paso de la pelea. Ahí la tienen. Buen, buen gancho abajo. Buen gancho. Está ahí mejor posicionada, mejor defensa que muestra Tania. Pero no cesa, sigue tirando, sigue tratando de conectar Selene. Y en este asalto se ha logrado conectar más de lo que pudo hacer en el primero, aunque ahora también empiecen a trabajar abajo. Y se le ve aún con mejor condición a Tania en este rancho. Derechazo, derechazo que le conecta Selene. Y disculpa que te agarró media. Muy concentrada yo acá con mi comentario. No, tú estabas viendo en el comentario así como así estaba también Tania pensando cuando le dieron ese derechazo. Exacto. Se ascienden los focos, en este caso Ámbar. Ahora sí, bien conectan sobre la humanidad de Selene que no sé si lo ganó, pero ella estuvo muy cerca la chica de azul. Está bastante reñido. Le está dando pelea a Selene, a Tania. Y se están yendo rápido los asaltos. Vamos ya, vamos a empezar ya prácticamente a la mitad de la pelea. Y hasta el momento un asalto. Yo creo que claro, el primero para Selene, el primero y segundo quizás para Tania. Poquito más cercano ya al tercero. No sé si lo ganó Selene, pero sí estuvo más reñido. Yo lo miré muy cerrado, pero estaba conectando buenos golpes a Tania. Selene tuvo sus momentos, pero no creo que fueron suficientes para tomar el round. Y fíjate lo que es las cosas, bailando allá. Ella está bailando la toallita. Sí, a ella está bailando al ritmo. Para todo hay que tener estilo. Suena la campana, cuarto asalto, pelea pactada a ocho. Son asaltos de dos minutos en la división Mosca. Bienvenido. Trata incluso ahora sí Tania de cortar la distancia, de convertirse ella en la que está atacando. Está contra una esquina. Por su parte Selene, finalmente sale. Y tiene buena hechura. Sencillamente el físico es más grande. Tania. Los brazos más largos. Buenos movimientos también para ir retrocediendo. Y más repertorio, creo yo, para atacar. Sí. Causando bien su distancia Tania. Da uno, dos. Con la izquierda y nomás un pasito para atrás para dejar que venga Selene y la está contra golpeando ahí. Bien, este round Tania está logrando conectar más golpes y bastante firmes que le están llegando a Selene López. Me agregan a los que tú mencionaste le agregan uno más. No sé si ya se esté cansando o por lo menos se retrocedió un poquito Selene a quizás a tratar de repensar o de pensar qué es lo que tenía que hacer. Pero mientras pienso o no la levantan ahí con un buen apercat. Y es lo que hace lo que ha venido haciendo Tania. Tania trabaja conforme va va pasando los asaltos empieza a minar se empieza a ver la diferencia. Yo no sé si en aquella pelea había ganado cuatro rounds y después se cansó. En esta no creo incluso que haya ganado cuatro rounds. Espero que no se canse Selene López en esta pelea también porque se le está viendo un poco lentos las reacciones. Suena la campana entonces ya cuatro están en los libros se acabó la mitad de la pelea vamos a ver qué nos depara la segunda mitad. ella entrena aquí con su hermana en Tijuana sí Tania es la hermana menor de la excampeona mundial de peso mosca OMB Kenya Enríquez quien siempre le está apoyando incluso ha mencionado que ella tiene más potencial. Fíjate que en el caso de su hermana nunca perdió el título ella ha seguido peleando sencillamente ya no lo pudo reactivarse a pelear por él ese título ella fue también allá estuvo en una pelea de Triple J una de las peleas grandes peleó allá y cuando hablamos eso de que por qué ella lucieron bien en esa pelea la gente la aceptó muy bien sencillamente no han podido entrar en el boxeo televisado profesional en Estados Unidos suena la campana quinto asalto pelea pactada a ocho y se siente que están yendo rapidito los asaltos es de que son dos minutos empieza rápido como cada asalto por su parte Selena López pero parece que normalmente después de como un minuto se le acaba un poquito la gasolina sigue la puntería bien de Tania y en hasta este momento luce tener buen control de la pelea se mira un poco cansada a Selena a esos golpes abajo le están bajando la condición a Selena muy buenos de parte de Tania así es Selena López se le ve que está respirando por la boca se le está notando cansada y a Tania le grita a la gente y tú las ves tan inofensivas en el aspecto de su personalidad cuando hablas con ellas son tímidas sobre todo Tania sobre todo Tania Tania te puede sorprender pues es femenina es tímida es callada es muy sonriente es muy risueña quien la viera con esos golpes duros pero tímida eso sí es lo que para hacer su personal para empezar se ve tímida y ella misma dijo cuando se le ha querido entrevistar dijo que dice no yo soy tímida pero es tímida a las entrevistas tímida a las entrevistas que tal en el ring tiene buena visión parece que anticipa bien lo que va a hacer la oponente y logra reaccionar antes de que empiece eso es lo que se le llama reflejos reflejos y bueno contragolpe de parte de Tania cuando estás boxeando tú ves lo que está haciendo la oponente ¿puedes anticiparlo? sí uno ve los movimientos que hace con los hombros y ahí se da cuenta que mano va a utilizar piden que utilicen el amarre mucha movilidad por parte de este referí es muy acróbata está casi distingurial muy inquieto muy rápido pero él es ligero y se necesita para este tipo de peleas donde ambas andan corriendo rápido en la salto 5 es historia vamos a pasar y la música hay ambiente hay ambiente hay ambiente aquí en el mezanine hemos visto mucha gente como siempre de San Diego lo que les gusta es que ambiente familiar no he visto desde que todas las funciones que ha visto una sola pelea hubo hoy un tarado ahí que lanzó un vaso de agua fue lo único que toda la violencia en 5 funciones grandes uno que tiró ahí y la tiró ahí no fue al ring ni siquiera fue a nadie en exclusiva si bastante el ambiente es bastante familiar hay bastante gente se la pasan muy bien bueno les voy a cambiar de lugar y respeto a las chicas a todas a las que van las de cartelón a todos es bonito eso sentir esa tranquilidad en ese tipo de ambiente sexto asalto pelea pactada a 8 la única violencia es allá arriba del ring donde debe ser sigue atacando Tania que parece en estos momentos tener el control completo de la pelea está llevando pues el camino que ella quiere ella controla ella dicta el ritmo lógicamente Selena quiere entrar pero cuando no la están golpeando la nonifican como ahora y no ha podido y no es porque no intente ella quiere ha intentado y así por lo menos se desquita tratando de lanzar ese tipo de golpes incluso me da la impresión de que Tania hasta se divierte como que como que está haciendo algo que en verdad siente que disfruta de hacer mostrar lo que sabe hacer en esta pandemia de rechazo no la lastima pero si se vio espectacular se vio espectacular ese ese golpe y de por si el rostro de Selena es así del pómulo saltados con ese golpe rápidamente parece que se le están hinchando se le está hinchando el ojo derecho a Tania el pómulo se cachó a Tania o a Selena a Tania o a Tania también también sí se le ve un poco inflamado sin embargo ella permanece tranquila y sí como mencionas lo está disfrutando está bastante concentrada como decía Alvin Cabrisa cuando está inflamando también ella es que los golpes dice que eran vitaminas buenos laterales de parte de Tania ya se me da cansada Selena con esos golpes al cuerpo lo está bajando ese sonrismo muy fuerte el que está cuando suena people just don't know what we go through all the time away from family hours of road work fighting through the pain of training we don't complain you know people just don't understand how tough this life is people ask me then why do it simple I want to be the best in boxing follow best in boxing on YouTube where future stars of boxing fight no sé si desde que se enfrentaron ya ha mejorado tanto así Selena puedes perdón Tania puede decir que en un año o otro puede haber gran crecimiento ¿no? sí sí se le ve que bisbaja y cansada a a Selena séptimo asalto le quedan estos dos minutos y dos del octavo si es que llega ya para tratar de enderezar el barco en este caso pues cambiar la dirección de una pelea que luce irse rápidamente al lado de Tania la chula Enríquez que no no baja el pie del acelerador o no lo suelta mejor dicho sigue ahí apretándolo y aunque recibe también ocasionalmente se tiene fe se tiene confianza tiene gran condición física porque parece que ha venido aguantando al mismo ritmo y es un ritmo acelerado de presión lo que tiene Tania así como no viene en buenas condiciones Tania porque se ocupa mucho para mantener el ritmo y ella lo ha hecho desde el primer round y eso sí ¿no? juventud divino tesoro pero las dos están jóvenes ¿no? Tania tiene como 23 Tania 20 años Selena ¿sí? ¿Selena? Sí 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 es joven está el ascenso buscando buscando ya empieza por finalmente a verse un poquito más lenta Tania pero este poquito más lenta de todas maneras es superior a lo más lenta de Selena sí sí Selena Selena se está mostrando bastante cansada mucho más en este round ¿esto la ha despeñado? sí ya le quitaron las trenzas vamos a ver si puede soportar este round Selena pues ahora parece que ya no sé si no ha podido aunque ahora sí una vez más intenta intenta recuperar un poco de fuerza para colocar unos golpes ahí dicen 10 segundos ya está por finalizar el séptimo y nos iremos al octavo y último en estos momentos Selena López lo que busca es terminar la pelea terminar los 8 rounds le va a costar trabajo terminar el último porque así se le ve bastante cansada se descuida tantito y me la mandan a la lona tenía una mueca de dolor después del séptimo asalto no sé si estará lastimada no sé si era cuestión de cansancio hay una conversación allá en su esquina y no sé si la verdad está en condiciones siquiera están allá haciendo ejercicio para respirar sí sí y no dudaría incluso si dicen que ya no sale o si sale ya nada más por orgullo porque la verdad es que parece que está tan minada que no tiene para recuperar el terreno se mira muy agotada Selena le preguntaron que si quería el último asalto le dicen está respirando así como que le falta mucho aire y por el otro lado miran y la boca abre Tania chocan guantes vámonos al octavo le quedan dos minutos a Selena y repetimos para tratar de hacer que cambie una pues una decisión que parece estar ya fuera de su alcance pero ella sigue intentando y por lo menos en eso sí está cumpliendo y viene a intentar que no hay nada que no hay nada dice Selena estamos en el octavo run y se le sigue viendo igual de segura un poco lenta y cansada a Tania pero igual de segura firme y concentrada contra su oponente Selena en cuestión de lo que han bajado de ritmo de fortaleza yo diría que Tania habrá bajado un 15% sería Selena como 50-40 sí sí ha dado un bajón muy grande Selena pero todavía está dando lo último que tiene y anda buscando si no conectar un golpe no litigar no quedar dentro de la distancia de de Tania pero Tania sencillamente conecta pega fuerte da un pasito hacia atrás queda fuera de distancia hasta que regresa como ahora a buscar más pega podemos ver su forma de trabajar buenos desplazamientos y ha sido si había duda alguna sobre lo que pasó allá en Mexicali parece que ahora viene a dejar ya sin ninguna duda aquí se vino a reafirmar en esta noche en la Zanine y que Juan Atainete se vino a reafirmar que lo que pasó en Mexicali no se quede en Mexicali tienes que ir a Las Vegas para eso tienes que ir a Las Vegas para que ahora sí está un golpe raro le pegó ahí estamos ya a la altura no creo que haya duda son segundos ya lo que falta y parece que va a ser un número 10 redondo para Tania la chula Enrique un 10 en el número de victoria se acaba la pelea ya se prepara Shari para ir arriba al cuadrilatro a ver a ver qué es lo que nos puede decir una supuestamente muy contenta Tania la chula Enrique esta pelea pues yo creo que muestra no de que hay peleadoras bien preparadas con buena técnica que pueden dar espectáculo que quieren dar espectáculo y que únicamente les falta tener más exposición más para que la gente las conozca las siga las apoye si es verdad hay muchos peleadores que están en esa situación también y necesitan que lo expongan más los hombres también están hablando no nada más las mujeres las mujeres también los dos pues hay de dos los dos son buenos Tania es buena muy buen boxeo de Tania golpes sólidos Selene vino a dar por la revancha pero no fue suficiente esta noche vamos a ver entonces qué es lo que pues yo no creo que haya ninguna duda y no porque algo estaban diciendo mucha parte de la gente que estuvimos conversando en uno de los descansos de que aquí lo que han visto es de que pues le dan el triunfo a los que ganan que no hay mucho favoritismo y generalmente pues han sido peleadores o sea que hubo solamente que estén muy cerradas y ahí ya donde se estén viendo la gente las vea con el corazón y no con los ojos son muy honestos en todas estas últimas funciones con la y cuando no son honestos se ve que han desfavorecido al de la casa o sea que te está diciendo de que no está buscando favorecer a ninguno supuestamente de la casa o sea los favoritos Pablo Flores se encuentra ya listo la decisión de los jueces after 8 rounds de boxers will go to the judges roll cards el juez el juez Benjamín Rendón calcita el combate 79 a 73 se scores 79 to 73 y los jueces Alejandro Rochín y Giovanni Barra coinciden tarjetas 80 a 72 los jueces y los jueces y los jueces han scored the same 80 a 72 para el ganador por la vía de la decisión unánime y aún invicta asistió a un decente de la juguena la chulima Tania Enrique decisión unánime muy justa no hay duda alguna sobre el ganador de esta pelea ya está ya Charis Arbiento lista y preparada para presentar las declaraciones de la ganadora Tania una pelea de revancho esperabas un combate con la muerte la verdad si como estamos en la peleadora es muy nula como vieron pero salimos con la victoria en algún momento pensaste perder la pelea pues no la verdad no mi esquina es la que me ayuda a salir siempre en todos los rounds y se da la distancia con ellos bueno pues ahí está Tania victoriosa felicidades Tania una victoria más para ti y una excelente carrera volvemos a reintech ¡Galésima!